1, 2, 3, L a la píjima, pimienta piponga pipa la píjima, que la repitan. Vamos a saltar todos en nuestro lugar y vamos a cantar. 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta piponga pipa la píjima, que la repitan. Vamos girando en nuestro lugar, 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta piponga pipa la píjima, que la repitan. Todos agachados y girando en nuestro lugar, 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta piponga pipa la píjima, que la repitan. 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. 1, 2, 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. 3, L a la píjima, pimienta pipa la píjima, que la repitan. Gracias.